La deportista barranqueña Angelina Palacios logró medalla de oro en el Open Panamericano que se cumple en República Dominicana. Luego del esfuerzo y la dedicación, Angelina logró el tan anhelado triunfo en estas competencias que son de mayor exigencia. La joven obtuvo esta medalla en la categoría 78 kilogramos. En otras oportunidades, Angelina habría representado a la ciudad con excelentes resultados. Tenía mi objetivo claro que era traerme esa medalla de oro por la ayuda de Dios. Y cómo fue mi preparación. Mi preparación fue ir a campamentos, a Cali, Bogotá, a Bucaramanga. Me tocaba hacer entrenamiento de Bucaramanga, arrancaba así, ir a piscina también, ir al gimnasio en la mañana, me tocaba también, a veces faltara clase, prácticas, muchas cosas. Pero todo era por cumplir mi objetivo, que era quedar campeona en una categoría que es junior, que no es mi categoría oficial, mi categoría oficial es cadetes. Y le doy gracias a Dios también por haberme dado esa medalla. Ahora se prepara para seguir entrenando y así competir en torneos deportivos nacionales e internacionales.